Mami no me llores no me, daddy no me llores no me, guate mami no es por taking you. Tieno me reguina, tieno me reguina, y morón tapo y con rol tocnaña. Nani no la hay que me ni guanña, Lika tu, you and me na bara make sense ya, I mean think about it. Tieno me reguina simbolaya, Lika tu kejero luku nambajon, All from everyone, you ya you number one, Tieno me reguina, tieno me reguina, Wish I could hold you just for one day, Gata putu putu stop it. Mami no me llores no me, Tieno me reguina, tieno me reguina, Tieno me reguina, y morón tapo y con rol tocnaña. Tieno me reguina, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!